Aquí si salió bien la púa, miren ustedes, como hice en el primer vídeo y aquí vamos a probar por segunda vez nuestro chip mallorquín, se trata nada más que de introducir y dejarlo aquí abajo, como estoy haciendo yo ahora mismo con mucha delicadeza, darle para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo así, ahora sí que está bien puesta y proceder al amarrado ahora sí que ha salido bien el elijerto en chip mallorquín, es uno de los de los que más funciona en las higueras, ya tenemos dos injertos, uno salió a yema velando y este sí es el chip mallorquín, el que se hace bien, pues vamos a esperar ahora a ver si alguno o todo funciona, para muestra un botón seguiré haciendo injertos en este procedimiento, ¿por qué? porque es mejor así a la hora de que vengan los fuertes vientos y no nos rompa la rama, porque ya he hecho otros en púa y ha venido el viento y se los ha cargado, pues nada, vamos a darle un tiempito a nuestros injertos en la higuera de la reina, un injerto para tener higos de gota de miel.